Muchas gracias, ya es momento de conocer las condiciones meteorológicas para este lunes. ¿Qué es lo que nos depara? Pues le comparto que se registran temperaturas mínimas al amanecer de menos 5 a 0 grados en zonas montañosas del Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Así mismo se esperan lluvias fuertes y puntuales en el sur y el sureste de la República Mexicana. ¿Pero qué les parece si ahora sí comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas? Comenzamos con el norte, con Baja California Sur, porque para este día se espera el día totalmente soleado con 24 grados. Baja California podemos ver 20 grados parcialmente nublado. Sonora hay mucha nubosidad, pero también lluvias. Así que a sacar los paraguas podemos ver que 20 grados como máxima temperatura. Sinaloa, nubosidad con probabilidades de lluvias de un 30%, así que también a sacar los paraguas 26 grados como máxima temperatura. Chihuahua, Chihuahua 18 grados parcialmente nublado con probabilidad de precipitación. Durango 18 grados como máxima temperatura, la mínima será de 5 grados. Podemos ver parcialmente nublado, pero para todos nuestros amigos de Coahuila vemos que hay mucha nubosidad con 23 grados. Nuevo León 31 grados, totalmente nublado, pero ¿qué cree? Subió la temperatura en comparación del fin de semana, podemos ver que hay nubosidad, pero sí hace calorcito. Así que recuerde que el día de hoy hay que utilizar protector solar. Para todos nuestros amigos de Tamaulipas, 33 grados en comparación a la semana pasada, muy buenos, porque la semana pasada llegaron hasta los 10 grados como máxima temperatura. Para este día, 33 grados parcialmente nublado. Pero para el centro y el Bajío, ¿qué es lo que les espera? Pues vamos a comenzar con Nayarit, porque Nayarit la semana pasada estuvo totalmente soleado, pero este día comienza con mucha nubosidad, con 22 grados, aguas calientes 21 grados parcialmente nublado. Michoacán podemos ver que 18 grados parcialmente nublado, pero sin probabilidades de lluvia. Tranquilícese, no vamos a sacar los paraguas este día. Guanajuato, mucha nubosidad con 21 grados, pero ¿qué es lo que les espera a todos nuestros amigos de Querétaro? Podemos ver que hay nubosidad con 23 grados, Hidalgo 21 grados parcialmente nublado. Y Ciudad de México continúa la nubosidad con probabilidades de lluvias de un 10%. Mínima esa probabilidad de precipitación, pero mire, está presente, así que mejor hay que cargar con los paraguas. 21 grados como máxima temperatura. Pero para la capital poblana, ¿qué es lo que nos espera este día? Pues iniciamos la mañana con la mínima temperatura de 7 grados. Podemos ver que la máxima será de 21 grados. Probabilidades de lluvia no hay, hay 0%, así que también a dejar los paraguas y a disfrutar este día. Lunes, inicio de semana, recuerde a realizar todas sus actividades. Pero para todos nuestros amigos de Tlaxcal, ¿hay probabilidades de lluvia? Sí, oiga, un 10% también mínima, pero ahí está después de las 6 de la tarde. Mínima temperatura 7 grados, máxima temperatura 21 grados. Recuerde que después de las 6 de la tarde comienza a descender esta temperatura hasta llegar a los 7 grados. Como mínima, pero con una sensación de 4 a 5 grados. Así que abrigarse muy bien si usted sale de noche. Así las condiciones para el país, para Puebla, para Tlaxcala, ya lo sabe, a sacar los paraguas y a abrigarse muy bien. Yo me despido, pero regreso del otro lado del estudio.